hola bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de mi canal hoy va de electricidad básica os enseñaré a colocar un molino y un par de opciones para almacenar su energía luego os enseñaré a poner luces que estén encendidos permanentemente para ello necesitaremos un aerogenerador dos ramificaciones eléctricas las lámparas de techo que queráis pero yo utilizaré dos una batería eléctrica grande o dos baterías eléctricas medianas y un divisor de corriente eléctrica tienen que ser las tres cosas en lugar de la batería eléctrica grande luego necesitaremos también una herramienta de cableado un martillo de construcción un plano de construcción madera y piedra bueno piedra o piedra en mi caso en vuestro caso piedra o metal o hq lo que queráis para mejorar y no dejar la paja redes necesitaremos redes también la cantidad de redes dependerá de los pisos que tenga vuestra base en mi caso mi base tiene dos pisos entonces necesito cinco redes porque la altura del molino la ideal la altura del molino ideal son siete siete pisos yo he hecho una red de más porque pensaba que me iba se tenía una pero tiene dos entonces son cinco para mí en vuestro caso pues depende de la altura que tenga vuestra base tenéis que contar los pisos que tengo si tiene un piso pues necesitaréis seis redes yo es que al principio iba a poner el molino aquí entonces necesitaría seis que por eso he hecho seis pero luego he pensado que voy a ponerlo aquí encima y entonces sólo necesito cinco así que bueno vamos a empezar voy a subir con esto y aquí encima ya voy a empezar a hacer los marquitos esto lo voy mejorando y aquí yo siempre pongo suelos para subirme a hacer los marcos y hacerlo con más seguridad hay quien no hace los suelos y va saltando de marco en marco pero es que yo a mí el parkour se me da muy mal lo acabáis de ver que me acabo de caer yo me mato con mucha facilidad esta red no la tendría haber puesto bueno ya ya me iréis conociendo yo me distraigo con mucha facilidad cometo muchos errores pero bueno soy humana como todos y la cago pero bueno pero bueno a ver esta red me voy a quitar de aquí porque si no me voy a liar lo que y y Voy a empezar Ahora no sé si lo he dicho Voy a empezar a A hacer esto Con las baterías medianas Y luego ya Lo haremos con la Con la grande Me falta una Para quien no haya puesto Un molino nunca Es muy fácil Matarse mientras pones un molino Os lo digo por experiencia Bueno No os sorprendáis si os pasa La verdad Matarse por caída Poniendo un molino Es bastante fácil A ver Ahora Aquí Aquí Veo Ahora el problema es Que no he puesto las baterías todavía Y tengo que bajar Esto me lo mejoro también Vale Bueno El molino está colocado Ahora Batería por aquí El divisor Espérate El divisor Me lo voy a poner A ver si Me lo voy a poner aquí Espero que me llegue el cable Y si no Pues lo Le echaré Un remoto La batería La voy a poner aquí Bueno no Si tengo el divisor ahí La batería Me la puedo poner aquí Aquí una Y la otra aquí Importantísimo Que la La placa Esta de aquí Que tiene el triangulito Quede Mirando hacia vosotros Más que nada Porque tiene los conectores aquí Vale Volvemos Para arriba Yo Con los cables Soy muy maniática Vale Vale De aquí Y al powering Ya Entonces Este cacharrito El divisor Lo que hace es Dividírtelo A partes iguales Vale Bueno Acaba de entrar Un compañero De equipo Ah no No ha entrado Me lo está diciendo Por el Ruf Plus Bueno En fin Este cacharrito Lo que hace Es dividirte El La electricidad A partes iguales Entonces Joder Ahora me ha distraído Te divide la electricidad A partes iguales Y En tres O En este caso Sería en dos Entonces Le enganchamos aquí Y lo bajamos hasta Las baterías La vuelta Y nos lo llevamos Al powering En este caso Tampoco te dejaría Enchufarlo Al power out Da igual De De cual Lo saques Eso no importa Es indiferente Da igual Si lo sacas Del uno Yo lo saco Del uno Porque mira Pero da igual Es indiferente De cual lo saques Es que mal He enganchado Ese cable Que está volando Madre mía No he escuchado Bueno Me está dando Mucho toco En fin Bueno Como veis Aquí le están entrando 43 Y aquí le están entrando 43 también Está dividido Exactamente igual 41 41 Y la batería Se va llenando Poquito a poco Vale Esta es una Una de las opciones Yo a esto Le llamo Economizar la electricidad ¿Por qué? Porque tenéis La alternativa De enchufar directamente El molino A una batería Mediana Pero entonces Sería desperdiciar Electricidad Porque el molino Saca mucha electricidad Puede sacar Ciento y pico De electricidad Y la batería Mediana Solo almacena O sea Solo puede sacar 50 Como máximo Veis que pone aquí Max output 50 Solo puede sacar 50 Y el molino Puede sacar Ciento y pico Entonces Si queréis Sacarle el máximo Partido al molino Esta es la manera Con baterías medianas O al menos Esta es La manera Con la que yo lo hago Con baterías medianas Entonces Luego La otra manera Vamos a quitar esto La otra manera Súper sencilla De hecho Mucho más sencilla He exponido Una batería grande Que la voy a poner Esta sí Que la voy a poner aquí Porque luego Esa esquina La quiero utilizar Ah Espérate La batería grande De serie Te sale así ¿Veis que sale Como la plaquita A la izquierda? A mí así No me mola Porque luego Por ejemplo Depende de donde La pongas La plaquita Se choca Con las cosas Que hay a la izquierda Yo siempre la giro Tres veces Con la R Un, dos, tres Y la plaquita Siempre te queda Encarada Hacia ti ¿Vale? Para mí Eso es súper importante Y la coloco Vale Entonces Ahora me voy Al molino Otra vez Me voy No Ay Me va a quedar un cable volador Ya verás Pues que feo No puedo Bueno, como quede Al powering siempre Vale Y aquí le está entrando ahora 95 Depende del momento del día Hay más viento o menos viento Hay momentos en el que entrarán 95 Y habrá momentos en que le entrarán 120 Ya lo iréis viendo Depende del momento del día En el que os pongáis aquí con el cable Le entrarán más o menos Vale Pues ya está Súper simple Como podéis ver Luego vamos a poner lo de las luces Que os he dicho antes Ramificación eléctrica Directamente del power out Espérate Sí Del power out Al powering Vale Ponéis las luces donde queráis Yo voy a poner Yo que sé Una aquí Y otra Pues aquí Venga Entonces Ahora os voy a decir Si queréis cambiar el color del cable Mantenéis la R pulsada Y os sale esta ruedita Yo para las luces Siempre las pongo amarillas De aquí sacáis un cable No me mola sacarlo para arriba Con la ventana Así que hago así Lo llevo para aquí Y ya para arriba Y siempre voy siguiendo Las líneas de los Los techos Los pimientos O lo que sea Enchufamos directamente aquí Vale Creo que no lo he dicho El cable siempre En las ramificaciones Siempre se saca Del branch out Hacia donde lo quieras enchufar Vale Siempre del branch out Que es el de arriba A la izquierda ¿Por qué? Porque de aquí Es de donde tú Configuras La electricidad Que quieres sacar Por ejemplo Las lámparas Cuando tú le das a craftear Si buscas Lámpara Vale Si buscas La lámpara de techo Aquí En información Os sale Uso de energía Gastan dos Vale Entonces Si tú pones Dos lámparas Cada una Te gasta dos Entonces Dos lámparas Te gastarán cuatro Tú aquí En la ramificación Le puedes configurar Que quieres Cuatro De electricidad Vale Entonces Ves Ahora Lámpara de techo Cuatro ¿Veis que ha cambiado? Pues de aquí Sacáis el cable Os lo lleváis A la lámpara Y de aquí Sacáis El siguiente cable Con el pass through Enchufáis Y de aquí Sacáis el siguiente cable A la siguiente lámpara Pum Y ya está ¿Veis? Si yo ahora vuelvo aquí Configuro Y le pongo el dos Esa luz se apaga ¿Ves? Ahora lo vuelvo a configurar Le pongo cuatro Y se vuelve a encender Vale Entonces Esto por un lado Del branch out Siempre sacas A lo que quieres enchufar Eso queda claro Luego el power out Por aquí Sale la energía Sobrante De la batería ¿Vale? Le sobran 95 Entonces Yo aquí siempre cambio El color del cable Le vuelvo a poner negro La energía sobrante Se enchufa Al power in De la siguiente ramificación Para configurar aquí Y sacar lo que quieras Para enchufar Lo siguiente Que quieras Conectar Que en este caso Pues no vamos a conectar nada Pero para que sepáis Cómo ir enchufando Ramificación Con ramificación Y ya estaría Hasta aquí La clase de hoy Si os ha gustado Darle like Y bueno Si queréis Os podéis suscribir Y eso Iré subiendo más videítos Y Y nada Dejarme en los comentarios Si conocíais El método este De economizar La electricidad Con las baterías Medianas Y el divisor Y nada Muchas gracias Si habéis llegado Hasta aquí Espero que os haya gustado Nos vemos Chao